Música O sea, yo no conozco, yo no conozco el personaje, o sea, yo estoy tratando de armar esto, pero no tengo, no tengo de daño. Descripción de personaje. Ramona Valverde, 15 años. De pequeña empezó a ver las novelas que veía con su mamá. Era el único momento en el que compartía, y el único mundo donde Ramona se sentía a gusto. ¿A qué edad tú piensas que ya uno deja de ser niños? Música ¡Acción! ¿Qué tú crees que se necesita para ser madre? Muchos cojones. No, eso sí. ¿Cómo ustedes se imaginan a Ramona? ¿Cómo ustedes me la describirían así típicamente, qué ropa tuviera? ¿Te necesita alguien que limpie aquí? ¿Qué fue? ¿Usted nunca había visto a una mujer preña? Además, yo me escapé de mi casa porque me dio mi maldita gana. Nunca en mi vida había salido yo de aire. Y mira hasta dónde he llegado. Y mañana me voy para Montecriti. No. 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 No.